Hola gente, aquí estamos en The Division, nuevo título que voy a traer al canal y hoy vamos a empezar por la historia. Aquí como podéis observar, esta es una partida que he creado yo para jugar fuera de cámara o para jugar en los streamings con sombras, ¿de acuerdo? Así que hoy empezaremos de nuevo una nueva partida y vamos a hacer la historia. Nos vamos a centrar en eso y vamos a ver un poquito también cómo es el juego. En su día ya traje un par de vídeos o tres con un amigo mío que se llama Boston y jugamos a la beta. Pero claro, la beta ya no tiene nada que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Así que sin más vamos a empezar. Por cierto, voy a saltar el primer tráiler ya que contiene imágenes así pues que a lo mejor pueden meterme Strike muy fácilmente. Hay que tener cuidado con estas cosas. Así que sin más pondré el tráiler en la información de este mismo vídeo para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Es exactamente igual, podéis fiaros de mí, es exactamente igual, ¿de acuerdo? No os vais a perder nada. Y el resumen, ¿cuál sería? Llega una gripe desconocida que va haciendo daño a la gente, se ve pues que incluso muere gente y todo eso. Cierran totalmente las puertas de todas partes, los puentes, o sea, van cortando absolutamente toda comunicación con Estados Unidos en este caso, ¿no? Así que la historia se desarrolla pues en Manhattan y en varios sitios por así bastante conocidos, ¿no? Y sin más nosotros pertenecemos al grupo T-Division, un grupo de agentes súper preparados que van pues a solucionar los problemas. Así que después de esta breve introducción, espero no haberme puesto pesado, empezamos la nueva partida. Venga, por cierto, me llamo el Grumet Boy 94 en Ubisoft, por si alguien me quiera agregar, ¿de acuerdo? Le he dado a saltar, pero pone cargando, así que no sé esto... ¿Cuánto va a tardar? A ver, creo que ya está. No, ¿por qué me dice que lo salte? Ah, vale, ahora, ahora lo ha saltado, madre mía. Iba a decir yo, ¿esto qué es? Sabíamos que la situación era mala, peor de lo que creían. Somos la élite, agentes encubiertos muy cualificados. Nos llaman cuando todo lo demás fracasa. No tenemos reglas, ni límites. Nuestra labor es proteger lo que queda. Somos tus camaradas. Somos tus vecinos. Nosotros, quizá hasta somos amigos. Cuando nos llaman. Lo dejamos todo. Somos. De División. Aquí está, pequeña presentación del juego, y ahora vamos a proceder a crear nuestro personaje. Ya que mi personaje principal va a ser masculino, pues en la serie me lo voy a hacer femenino, ¿de acuerdo? Ya os digo que el tema personalización tampoco os penséis que es muy allá. Tampoco os penséis que es muy complejo ni nada, pero, no sé, tiene así en plan caras por defecto. Y realmente, pues no sabría deciros la verdad cuál pillarme. Estoy por pillar a esta y todo, ¿eh? Venga, vamos a pillar a esta. A esta chica. Y no sé, le vamos a poner este tono de piel. Así, más o menos. Menos color de los ojos por esto. Tampoco me voy a complicar mucho, ¿eh? Tampoco me voy a complicar. Mira, estos ojazos. Venga, cambiamos el pelo. A ver, no me gustaría... A ver, realmente los pelos que hay como que no me llaman mucho, ¿no? De hecho, este que es el que lleva puesto es el que más me llama la atención. Porque este ya tampoco... Venga, este. Y la dejamos así tal cual, ¿eh? O sea, yo por mí, así tal cual. Puedes ponerle cicatrices, ¿veis? Que yo personalmente no le voy a poner, ¿de acuerdo? Aquí pintura facial. Que fíjate, esto sí que mola. Esto sí que se lo podríamos poner, ¿eh? A ver. De hecho, esta es el que más me ha gustado, ¿eh? A ver. Este color. No sé. Es que en verdad, así es como más mola. O quizás... No, mira, así. 10 grumet. Un poco excesivo. Puede ser. Pero así la voy a dejar, ¿de acuerdo? Y venga, confirmar. Tampoco me voy a calentar mucho en crear el personaje. Porque al final acabamos poniéndole ropa y complementos de historias. Y al final se queda en nada. Ahora nos explican un poquito los controles. Esto lo voy a hacer rápido. Porque yo ya sé cómo funciona. ¿Vale? Cambia tu arma de mano. Ahí estamos. Esto lo voy a hacer rápidamente, chicos. Porque esto es súper fácil. Tengo que disparar con esta arma ahora. Venga, ahí lo llevas. Venga, vámonos rápidamente. Porque esto... Esto tampoco es tan importante. Venga. Muy bien. Pues todo se ha ido a la puta. Perfecto. Pues venga. Todo se está yendo a la puta. Y nosotros somos la última defensa. Vamos. Aquí estamos. Aquí ya hay otros jugadores. Que, por cierto, el juego ahora mismo en Steam está por 10 euros. Así que si estáis pensando en pillarlo, es el momento. Diríais, Brume, ¿tú te llevas algo? Por decir esto, no. Pero es un consejo simplemente de compañeros. ¿Qué? Los rebeldes avanzan hacia aquí, arrasando con todo. Que los esperen ahí. ¿Con qué han convocado a más? Agente Fail Out de División. Me activaron a la vez que a ti. Formo parte de la segunda oleada. No sé qué ocurrió con los primeros, pero nos han dejado mucho trabajo por hacer. La información es escasa. Fracasar no es una opción. No con Manhattan en cuarentena y Brooklyn al borde del desastre. La gente como tú y como yo somos los únicos capaces de hacer algo. Sabremos algo más de lo que pasa una vez nos reunamos con el comandante. Más sobre la situación, quién ha convertido las calles en un infierno. Cualquier cosa que pueda ayudarnos en nuestro cometido. ¿Sí me disculpas, teniente? El oficial Heisen y su equipo procesan los informes de situación. Si quieres ir al grano, te animo a que hables con ellos. Ahora pues, ahí lo tenemos. Complete su activación en el terminal para solicitar equipo y estado operativo de la directiva 51. Vale. Identidad confirmada. Equipo SHD activado. Pues ya está. Ahora tenemos algunas misiones. Así que vámonos del piso rápidamente. Espérate. Voy a coger... ¿Dónde estaba? Ah, sí, mira. Ahí está. Estas cajas son de munición. Ahí lo pone. Reabastecimiento. Aquí simplemente te reabasteces. Ya sea de granadas, munición, esto, curitas, de todo. Vale. Vamos. Unos vándalos se han llevado la comida de la semana del centro de distribución de Brooklyn Heights. Quieren venderle a los hambrientos. Explotar a los que están sufriendo para beneficiarse. Recupera la comida. No he podido salvarle. Vaya por Dios. Bueno, como podéis observar, todo se está yendo un poquito a la puta. Así de claro. En fin, ¿qué me parece el juego? Pues realmente el juego a mí, en su primer día, me gustó. Me gustó bastante. Y de hecho pensé en comprármelo. Lo que ocurre es que en ese momento estaba muy caro. Y aparte, en el PvP la gente decía, decía, vale, que había bastantes bugs y bastantes cosas. Y que algunas cosas eran absurdas. Como que, por ejemplo, algunos enemigos aguantaban una burrada, ¿sabéis? Y cosas así. ¡Granade! ¡Hala! Como podéis ver, de momento, muy fácil. Aparte, pues que yo también sé lo que estoy haciendo. Yo sé por dónde me van a venir. Más o menos. Y de todo, ¿sabéis? En la cabecita. Y creo que este era el último. A ver, los enemigos a veces hacen cosas raras, como esta. Y dices, tú, ¿para qué te subes ahí arriba? Pues no lo saben ni ellos. ¿Sabéis? Ni ellos lo saben. Los pobrecitos. En fin, este juego tiene un sistema de niveles. Tiene también un sistema de equipación. Te tienes que equipar así en plan con equipo. Ya sea rodilleras, pecho, nuevas armas, complementos para armas. Es un muy, muy completo. Perfecto. Ahí nos han dado experiencia y créditos. Con los créditos es con lo que se compra todo en este juego. Por cierto, aquí tenéis el menú, ¿de acuerdo? Y hay una serie de habilidades también. Fijaos, está el tema de la tecnología. Que son así en plan torretas, bombas, cosas así. La medicina, que es para curarte y todo eso. Y después la seguridad. Que, por ejemplo, el primer talento es un escudo que mola bastante. Ya que el mío principal lo estoy utilizando de seguridad. Este lo voy a poner de medicina. Lo voy a poner aquí. Y pulse de reconocimiento para marcar enemigos y aliados a través de las paredes. Vale, perfecto. Para dar un poco de reconocimiento. Así en plan, a tus alrededores y todo eso. Bien, así podemos seleccionar las misiones. Y ahora vamos a seleccionar, pues, esta que está más cerca. Agente, informan de una situación de rehenes en un banco. Por lo que parece tendrás que entrar al edificio por el túnel del metro. Necesitamos que entres y minimices los daños, agente. Muy bien. Entonces, venga, vamos a ello. Mira, estos son los ricos, ¿ves? ¿Qué sentido tiene? Creo que importa dónde vayamos. James, suenas como si ya tuvieras un pie en la tumba. Ah, no, no. Es gente normal, ¿eh? Es gente normal que están ahí hablando. Ya os digo, en verdad, esto sería un caos. Mirad cómo está la ciudad. O sea, que no estoy prestando atención porque quiero pasar el tutorial rápidamente. Porque a lo mejor es un poco aburrido para alguien, ¿no? Pero fijaos cómo está todo. Mirad el puente. Allí hay humo. Hay disturbios por todas partes. Bueno, cuando digo hay humo me refiero, pues, a que algún coche habrá explotado seguro. O poco como mínimo. Lo básico es que haya fuego. Eso es lo mínimo que tiene que haber. Me ha tocado el gordo. Vale. Uno ha dicho, me ha tocado el gordo. Digo, guau, este me va a disparar, ¿sabes? Entonces, entremos por los túneles y hagamos todo lo posible. En fin, gente, si os está gustando este vídeo, os recomiendo que lo apoyéis con el típico me gusta. Ya que si veo, pues, que si le dais apoyo, entonces la serie se vendrá. ¿Sabéis? La serie vendrá. Pero si veo que simplemente, pues, no os ha gustado, pero no os llama mucho la atención. Entonces, simplemente esto se quedará como un pequeño gameplay para ver el juego. Para todo aquel que le interese. Y ya está. ¿Sabéis, gente? Así que ahí queda dicho. Después no quiero tonterías en plan, no, es que dijiste que lo subí. No. Si lo apoyáis, lo voy a subir. Así de simple. Uf, qué culillo. Nah, en verdad no. Cuidado. A ver. Vamos a escondernos aquí, ¿eh? Bueno, vamos a tirar una granada porque está bastante a huevo, la verdad. ¡Granade! Vaya, este no ha muerto. Se ve que le ha rozado la granada o algo. Bueno, los enemigos, como podéis ver, ahora mismo son bastante flojetes. Pero al final llega un momento en el que son enemigos muy duros. Y que pegan mucho y de todo. Coño, qué susto. Y eso que lo he hecho hace un momento, ¿eh? De nada, hombre, de nada. Cinco. Estos me los meriendo yo. Tal cual me despierto, pam. Vale. A ver, ¿esa señal qué es? Ah, vale, vale. Desde donde yo he venido. Bueno, he llegado, perdón. He llegado. Que ya no sé ni hablar, chicos. Venga. Vámonos. Rápidamente. Y a ver, la siguiente misión. La siguiente misión. ¿Qué ha pasado? Ah. La siguiente misión, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Mejor dicho, ¿dónde está? Vale. Aquí. La marcamos. Esos tíos acaban de robar una caja de morfina. No sé si quieren venderla o usarla, pero da igual. Hay gente sufriendo que necesita esas drogas. Intenta recuperar esa caja. Me encanta como lo dice, ¿sabes? Esas drogas. No esos medicamentos o... No, no. Esas drogas, ¿sabes? O sea, me encanta este hombre. Pues venga, vamos a ayudarles. Y ya os digo, esto es simplemente pequeñas misiones para que cojas un poquito el nivel y te familiarices con todo, ¿sabéis? Pero ni por asomo es... Ahí, un momentito. Un momento. Le damos aquí una buena granada. Perfecto. Como podéis ver, los enemigos también dejan loot. Que ya os digo, a veces se me olvida comentar cosas, pero es que son muchas cosas, ¿sabéis? Y tampoco quiero hincharos la información. Ahí estamos. Me voy a ir a una esquina, que es lo que me gusta a mí. Ah, mira, vienen desde aquí solo. Como podéis ver, hay que disparar en pequeñas ráfagas. No puedes sin más disparar a tope y ya está, ¿sabéis? O sea, has de disparar en pequeñas ráfagas porque si no os fallas bastantes balas. Y también has de cubrirte. Porque fijaos, a pesar de que son tontos con pistola, te quitan, ¿eh? Por cierto, espero que el volumen y todo esté a vuestro agrado. Ahora voy a matar a este de aquí, que está muy pesado. ¿Ves? Se hieren también, ¿eh? Uy, quedaba otro. Uf, mira cómo me está poniendo, ¿eh? Me curo. Aquí las balas, es súper importante optimizarlas. Porque si te quedas sin balas, prácticamente te quedas vendidísimo. Vale, solo hemos de aguantar un poquito más. Vale, pero qué susto me ha dado a este. Vale, perfecto. Como podéis ver, es un juego que te has de cubrir. Es un juego en el que te has de cubrir. Porque si no te cubres, te ponen hasta arriba. Pero tal cual. Ya lo habéis visto, un par de tontos con pistolas casi me matan. Así que esto también es algo que a mí por lo menos me gusta bastante del juego. No es el típico juego que... A medida que vas a... El típico juego con estadísticas. Que vas avanzando, te pillas el mejor equipo que hay en el juego. Y ya es súper complicado que te maten, los matas de dos tiros. No, este juego no es así. Este juego... O vas a lo táctico, en plan cubriéndote, utilizando las habilidades en cuanto las tengamos, claro. Tirando granadas y haciéndolo lo mejor posible. Como si fuera 100% real, ¿sabéis? Si no lo haces así, pues vas a palmar. Y si palmas, apareces en el siguiente punto de control. ¿Sabéis? Que vamos, no tienes que empezar la misión desde cero, pero... Vuelves atrás, ¿sabéis? Así que venga, volvemos al piso franco. Vamos a informar al oficial Hassen. De todo lo que hemos hecho. Que nos hemos portado súper bien. Y vamos a ver la tienda. Básicamente para que la veáis. Porque no voy a comprar nada. Eso ya os lo voy adelantando. Fijaos, aquí venden equipo. Que está bastante bien. Me lo podría comprar. Pero diréis, ¿por qué no lo vas a hacer? Pues porque en la siguiente zona ya nos van a vender mejor equipo, ¿sabéis? Así que... Informamos. Creo que has conseguido detener la situación antes de que se desmadrara. Te debemos una. Y personalmente, he vivido en Brooklyn toda mi vida. Así que lo que acabas de hacer significa mucho para mí. Muy bien. Perfecto. Ahora tenemos que hacer el asedio a la comisaría. Que esto, ya os digo, yo he flipado. Ha estado muy, muy bien. Y jugar con amigos va a ser espectacular. Es más, si veo que apoyáis bastante el juego y os mola, le puedo decir a algún amiguete mío. Estoy pensando ahora mismo en Sombrax. Es que juguemos juntos los dos. Creo que estaría bastante guay hacerlos los dos juntos. Ir un poquito a lo táctico y nos apoyaríamos el uno al otro y de todo, ¿no? O sea, yo creo que estaría más interesante que jugarlo yo solo. Pero, como siempre, esperaré vuestros comentarios. Y si de verdad apoyáis la serie, pues ya empezaré a buscarme un poco la vida, ¿vale? Para hacerlo lo mejor posible. Que ya sabéis que yo siempre lo intento. Bien. ¿Qué es lo que más me ha gustado de este juego? Pues que te equipas así, en plan, te pones todo el equipo. Me explico. Mirad, a ver. Habilidades, no. Inventario. Aquí tenemos dos armas principales. Una arma secundaria, se podría decir. Que suelen ser pistolas, escopetas recortadas, cosas así, ¿no? Aquí tenemos el equipo, que por cierto nos podemos poner el blindaje protector. Y también nos podemos poner la máscara de gas civil. Y ya no tenemos nada más. Todo esto, poco a poco, pues te va mejorando el principal potencia de fuego. Te potencia también la dureza. Aquí tenemos más cositas. Como por ejemplo, fijaos. Uy, espérate. Porque selecciones. No disponible por el momento, ¿vale? Aquí tenemos las armas de fuego. Que tenemos así como puntitos que poner. A ver, esto yo no lo he visto todavía. Ah, no. Esto es por subir de nivel. Vale. Por subir de nivel te sube todos estos atributos. El aguante. Las armas de fuego. El daño que haces. Mola. Aquí tenemos las bolsas con todas las cositas. Y aquí la apariencia. Que podríamos cambiar. Pues a ver, si tuviéramos sombreos. Mira, fíjate. Puedo ponerme el gorro de lana negro. Pero no me gusta nada. Así que no me lo voy a poner. Y aquí hay pues algunos pantalones que nos lo podemos cambiar. En fin. Que el juego en sí es bastante personalizable. En resumen. Agente. Debe recuperar el control de la comisaría. Si cae, perderemos Brooklyn. De acuerdo. O venga. Ahora van a retirar enemigos. Detectados enemigos. Nos cargamos a uno. Cuidado. Me muevo un poquito. Estos tíos molestan. La verdad. Porque te empujan. Se ponen delante para que no veas. ¿Sabes? Y encima no pegan un tiro. Que es lo mejor de todo. Míralo. Mira, este se está dando por culo, tío. Míralo. Es que míralo. Es que encima no pipan una. Si me dijeras tú. Pues es que ellos solos los matan. Pues dirías todavía. Vale. Pero qué va. Ni eso. Ahí está. ¿Veis? Pequeñas ráfagas controladas. Y esto funciona. Así sí que funciona. ¿Veis? Pequeñas ráfagas controladas. Aún así. Se van mucho. ¿Habéis pegado un disparo? What the fuck. Increíble. Vamos a esperar un poquito para recuperar salud. Ahí estamos. Continuamos. Venga. Un momento. Un momento. De división. Es la mejor noticia que he oído en todo el mes. Pruebe por detrás. Por el garaje. Lo ha oído, agente. Ahí tiene su entrada. A por ellos. Uy. Los había visto este tío. Los del bate a lo mejor dices. A esto les falta algo. Pero, eh. Si te calzan un par de tiros. Te quedas a gustito, eh. O sea, un par de tiros. Si te meten un par de batazos. Te quedas bastante a gusto. Os lo digo por experiencia. Que se me coló uno. Se me coló uno. No sé ni por dónde me salió. Me metió un par de batazos y... Y me morí. Me morí todo, eh. Esta arma no es para... Para ir a distancia, sí. Esta arma es más para media distancia. No para tan lejos, pero vamos. Advertencia. Más enemigos entrando. Míralo. Este es el que me ha matado antes. Perfecto. Como podéis ver, yo tampoco es que tenga aquí un... Un apuntado increíble. Pero me defiendo. Espérate, porque creo que había munición aquí detrás. Y es que me estoy quedando sin, ¿sabéis? Estoy quedando sin munición. Y... A ver. ¿Esto qué es también? Un botequín. ¿Vale? Pero no hay munición. Vaya, por Dios. Pues... Habrá que utilizar la pistola un poquito. Venga. Porque es que si no, en cuanto me vengan los enemigos más chungos... No voy a poder hacer nada al paso que voy. Uy, espérate. Me acaban de dar munición. Cuidado. Cuidado. Vale, perfecto. Pues si eso explota. Cuidado. Vale, perfecto. Cuidado. Vale, perfecto. Bien. Uy, espérate. Ahí hay munición. ¿No veis eso que hay en el minimapa? A ver. Ah, no. Pero es dentro. Es dentro, parece. Vale, pues venga. Va, va, va. Continuamos, continuamos. Es que a partir de aquí, yo ya no he visto nada. O sea, he llegado ahí, a ese punto donde os he dicho, me han matado aquí, no sé qué, y ya no he avanzado más. A ver, mirado. Podría tirar una granada, pero no creo que sea necesario. Vale, me cargo al del bate primero. Cuidado. Granada. Vale, vale, la ha tirado mal. Voy a cargar a este que lo veo mejor. Ala. No le he dado tiempo. Hay que moverse. Escondo aquí. Hay que tener cuidado con los que corren, pero los demás, cubrirse y disparar en pequeñas ráfadas. Ya os digo, cuando lleguemos a los bosses, cuando lleguemos a los bosses y todo eso, vais a flipar, pero tal cual. O sea, vais a flipar porque es algo impresionante. De vez en cuando te lootean munición, otras veces te lootean equipo y esas cosas. Vale. Corrimos con delicadeza. Advertencia. Enemigos detectados cerca. Ah, mira. Bueno, a estos por la espalda les metemos una granada y ya está, que no se enteran de la película. Granade. Ala. Haber estudiado. Mira. Ay, perdón, gente. Ahí están los que tenemos que ayudar. Sí, mira, aquí está. Aquí está el teclado. Ahí, perfecto. Venga. Tengo que ir por aquí. Barre los pisos, así que hay más. Hay enemigos por aquí. Verdad que mire cada esquina, pero es una costumbre que no quiero olvidar. Mirar cada esquina, ¿sabéis? Que siempre te la pueden liar. Pero estoy viendo que siempre te avisan. En plan, enemigos detectados y esas cosas, ¿sabes? Me voy a cargar al del bate. Recargamos. No te sondes. No perderemos los problemas. Va. Advertencia. Más enemigos entrando. Voy a tirar una granada por allí. Lo único que ahora están atentos. Es que susto me ha dado este tío. Cual que pantalla más dura, ¿no? Vamos, yo a mi pantalla le pego así y os digo yo que no aguanta. Mierda. Me ha pegado. Pero quieres darle, por Dios, vale. Vale, me escondo aquí. Vamos a curarnos. Recargamos todas las armas y nos ponemos a ello. Madre mía. Me está jodiendo, no os voy a mentir. Muérete ya, hombre. ¿Ya está? Menos mal. A ver. Sí, ya hemos de salir de aquí. Por cierto, ahí arriba en el objetivo nos pone lo que tenemos que hacer, ¿eh? Por eso salgo así en plan a lo bestia sin mirar nada. Recogemos munición y salimos. ¿Dónde? Coño. Vale. Veo bastantes. Uy. Me quedé sin balas. Perfecto. No sé qué hace. Creo que todavía está ciego de la granada o algo. Recargamos. No sé ni cómo le he pegado a eso. Estoy pegando a los bidones estos sin darme cuenta. Os lo digo en serio. Uf. Me ha pegado bien. A ver. Ahí me marca un objetivo. Supongo que será como el líder, ¿no? Imagino que sí. Que será el líder o algo. Cuidado. Vale. Perfecto. Cuidado que ahí le puedo tirar una buena granada, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Oh! No, no, escóndete. ¿No le he hecho daño? ¿Qué me estás contando? Hay dos amenazas. Mira, mira, mira. ¿Ves? No es nuestra habilidad. No. Está escondido. Pensaba que estaba ahí, pero no. A ver, no me quiero exponer tampoco demasiado. Pero es que está súper escondido ahí. Bueno, espérate, porque están llegando más. Pensaba que no vendrían más. Mira, ahí está. ¿Cómo aguanta? Me he preocupado un poco, ¿eh? No os voy a mentir. Me he preocupado un poquito. ¿Ya está? Sí, baja del edificio. Parece que ya lo hemos limpiado todo. A ver. Sí, mira, soltar cuerda. Vale, perfecto. ¿Qué hacemos, rappel? ¿O saltamos? Nah, ni una cosa ni la otra. ¡Oh! Mirad lo que nos han dado, gente. Guau, cómo mola tú. Venga. Vámonos. Tenemos que ir con la gente en lao, nos han dicho. Nos vamos ya hacia Manhattan. Por cierto, no me estoy fijando ni en los escenarios ni nada, pero... Los escenarios, la verdad, es que me gustan bastante. Están así ambientados con nieve y todo eso. A mí la nieve me gusta mucho. De hecho, yo prefiero muchísimo más el frío que el calor. Así que ya os podéis imaginar cómo estoy ahora mismo, ¿sabes? Ahora que estamos aquí en verano, en España... Justo allí. Detrás de ese edificio hay un bar. Sirven los mejores whiskeys de Manhattan. Si recuperamos la ciudad, te invito a una copa. Vamos, cuando la recuperemos. Ah, aquí viene. El resto tienen que estar en ese helicóptero. Cuesta creer que esté pasando. ¡Joder, mi pierna! ¡Ah! ¡Ay! Te cagas. Menuda bienvenida nos han dado, ¿eh? Misilazo en todo el pecho. ¡Buen trabajo! Aquí viene. ¡Vamos allá! Los mejores whiskeys de Manhattan. ¡Aún no es tu hora! ¡Te necesito! Perdón, cuando la recuperemos. ¿Me oyes? ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Aguanta! ¡Aún no es tu hora! ¡Aguanta! ¡A la derecha podréis verla! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Dios quiera que tenga razón! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Coge lo que necesites! ¡Ahora nos vemos! ¡Mucha suerte! ¡La vas a necesitar! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha!